Por su parte, la junta vecinal con el señor Marcelino Hernández Salguero, delegado principal, dio a conocer que mañana se inician con el rezo respectivo por aniversario y la procesión del señor de los milagros, pese a que la comisión no quiso darles el anda respectiva. La actividad que hicimos la vez pasada fue para algunos fines, que casualmente fue para el pintado de los postes, que es el mantenimiento del equipo de la alarma y de los parlantes, cosa que ya se está efectuando. Y aparte de eso, tenemos otra responsabilidad que es el día de mañana, 5 viernes, 5, para tener el primer día del rezo que se va a efectuar acá en Azubicén, en la cual se va a iniciar casualmente desde ese día ya la festividad acá en Azubicén. ¿Qué actividades estuvieron haciendo en profundo de estas actividades? Sí, también quiero aprovechar para dejar en claro, la Junta o la Directiva de Vecindad solamente ha hecho una actividad en este año. No se esté pensando que hemos hecho varias actividades, como lo han dicho algunos vecinos, cosa que es negativamente rotundo eso, que no es así. Una actividad en la cual ha sido para dar, como le vuelvo a decir, uso para el mantenimiento de la alarma en los equipos y para el pintado de postes. Ya se está efectuando, como le vuelvo a decir, los trabajos. Y el día de mañana vamos a efectuar la responsabilidad que tenemos de sacar la imagen del Señor de los Milagros acá en Azubicén para hacerle un recorrido. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Ha habido de repente, no ha habido mucha comunicación en cuanto a la ANDA? ¿No la han querido prestar? ¿Cómo le entendieron? Bueno, la comunicación nosotros siempre la hemos tenido, incluso con la comisión de fiesta. Bueno, hemos conversado en dos, tres oportunidades con ellos, haciéndole entender de lo que se quiere hacer para el pueblo. Pero no entendemos hasta ahorita su manera de pensar de la comisión de fiesta, cosas que nos están negando prácticamente emprestar o que nos empreste el ANDA. Cosa que ya hemos pedido, por decir, el favor acá al inicial, a la directora del inicial, en la cual ella nos va a emprestar el ANDA y muy posiblemente también con la imagen que ellos también tienen en la escuelita. Señaló que realizan esta acción con el fin de unir a la población contando con la aprobación de todos los que viven en Azubicén. Es primera vez que se va a hacer eso. Y eso no se hace con otros fines, sino se hace con el único fin nada más de unir acá a la población. Yo creo que, como indica de repente la comisión de fiesta, que como eso nunca se ha hecho, eso no se debe de hacer. Todo a lo contrario. Las cosas nuevas siempre son mejores. Y pues si lo hemos hecho por primera vez, yo creo que lo hemos hecho con tanta fe. No solamente nosotros, sino también la población. ¿La población está de acuerdo entonces que saquen el ANDA del señor López? Así es. Hemos hecho casualmente, hemos hecho de conocimiento a las señoras del coro de acá de Azubicén. Cosas que ellas también están de acuerdo. Incluso algunos, algunos no, sino muchos moradores de acá de Azubicén también están de acuerdo. Yo creo que en estos casos, toditos deberíamos estar de acuerdo. Como delegado principal, en estos 30 años, ¿qué le pedirías a la gente a Azubicén? Bueno, le pediría puede que tengamos bastante conciencia, ya que nuestro pueblo lleva el nombre del señor de los milagros. Y a él es que deberíamos darle todo lo que en realidad se merece. Las actividades que después se programen a fiestas, a otras cosas, está bien, pero es muy secundario al recibimiento del señor de los milagros. ¡Gracias!